Hola, soy Erika y en el episodio de hoy nos vamos a sumergir en el mundo del tecno de la mano del Lander Amestoy, un DJ joven de Zarauz recién incorporado a la escena nocturna Gasteistarra. Su pasión por los coches y la música se fusiona con los ritmos de la música electrónica, estudia cuarto de ingeniería de automoción y trabaja de test engineer en una empresa, pero su interés por la cultura musical se ha convertido en algo más que un hobby. Para Lander Amestoy, la música electrónica es un estilo de vida. Hola, somos Polyander y esto es el Oasis de Gasteizoy. A lo tanto ya hace bastante tiempo que nos conocemos, ¿eh? Sí, sí, ya bastantes años. Es que igual no lo sabe todo el mundo, pero yo con este hombre coincidido. ¿En dónde? La universidad. Creo que cuando nos conocíamos ni existía Oasis ni yo pinchaba, ¿no? Literalmente. Ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado bastante. Ahí nos encontramos en Peritos, dos años de maravillosa ingeniería de ingeniería en automoción. Sí, en la clase de Social Skills, con Miguel Calvo Melero. Me acuerdo todavía de esa leyenda de profesor. Bueno, es que teníamos un profesor que nos daba una asignatura que se llamaba Social Skills, que literalmente trataba de hablar. Ah, mira. Yo creo que ahí apruebo. Es una asignatura que se le pidió expresamente a la uni porque dijeron que no sabíamos hablar. Entonces era una asignatura literalmente para aprender a hablar. Sí, sí. Hostia. Vale, vale. Yo creo que casi es más necesario en un taller de coches que en una ingeniería de automoción. Era terrible. Era los viernes por la mañana. Bueno, primero año universitario. Buah, chaval. ¿Viernes por la mañana de resaca o sin resaca? ¿Para hablar o...? A veces todavía de seguido, casi casi. Sí, no. Y además, cogíamos unos temas para hablar a veces muy random. En plan, por ejemplo, un compañero de clase que teníamos decidió hablar sobre la Sancharrac de Lequey, tío, tío. Buah, ese fue terrible, esa presentación. Y yo que hice una del Jagermeister, tío. Ah, del BMW, sí. Sí, pero esa fue la de después. Buah, pero la del Jag... Bueno, terrible. Se nota que somos frikis de los coches, ¿no? Oye, pero en plan de automoción a DJ. Sí. Eso yo no sé cómo lo compagina y ni qué tiene que ver, pero... Ingeniero y DJ, sí, sí. Joder. Los polos opuestos. ¿Cómo lo haces? Bueno, al final yo creo que... No sé. La poca creatividad que tengo en mi día a día de ingeniero la suple el ser DJ. Y yo... O sea, cuando la gente me dice que como que es diferente, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final una cosa suple la otra. Quiero decir, pues eso. La poca creatividad que tengo, que puedo tener en mi día a día en el trabajo, luego la suplo con esto de ser DJ, pero... O sea, es que ese momento tiene que ser fuerte, ¿sabes? El día que dices, estoy en mi casa, voy a comprarme una maldita mesa y voy a pinchar. El día que les digo a mis padres, ¿dejo la ingeniería? No. Pero a ver, ¿cómo surgió todo? En plan, va a ser DJ y tal, en plan, ya estoy dando automoción, que te gustaban mucho los coches y tal, pero... ¿Te DJ? ¿Cómo surge? A mí siempre me ha gustado la música, siempre he escuchado mucha música y así. Y hace, no sé, bastantes años me dio por empezar un poco a producir y así. Ajá. Y empecé a producir un poco el OFI, así algunas bases, pero malamente en FL Studio y como que lo aparté y dije, pero se quedó como ahí en el fondo, ¿no? Y luego empecé a interesar, siempre tenía como el rollo de, bueno, me gustaría aprender a pinchar y al final fue, me acuerdo de una semana de exámenes que cogí y dije, bueno, si apruebo esta y esta, me pido la mesa. Ni terminé la semana de exámenes, ni aprobé, me compré la mesa antes de que terminara los exámenes y... Es que la semana de exámenes está para pensar mucho, ¿eh? Está para pensar en muchas cosas. Bajé de ser DJ es como lo más de lo más. Yo, por ejemplo, cuando yo era pequeño, a mí me encanta la música, he estudiado música y tal, y cuando era pequeño siempre me descargaba las aplicaciones estas súper random que te ponían en los ordenadores en 2010 o algo así, y me ponía a intentar a pinchar. Me intentaba, no salía, pero lo intentaba. Sí, el Virtual DJ. Ese, ese, ese. Que te salían los dos discos ahí y tal. Eso, todavía vas a alguna discoteca y aparece la peña que está usando el Virtual DJ, la discoteca. Hostia. El Channel Azaraz usa Virtual DJ, tío, sí, es terrible. Hostia, ¿y cómo es que te ha dado por el tecno? Porque ahí, pues hoy en día escuchamos de todo, todo el mundo es súper variado. Oye, es que es súper comercial también el tema de reggaetón, pop, nada, pero el tecno, bueno, cada vez se está viendo más. Sí, ahora hay como un repunte del tecno, se está como viendo de moda, pero no sé. O sea, yo al final escucho de todo, o sea, en mi día a día escucho, pero absolutamente de todo, y de hecho en lo personal me gusta mucho el rap de los 90, una cosa así, escucho muchas cosas, pero yo creo que me he quedado con el tecno, me he quedado en este mundo porque yo creo que es como que va más allá de la música. O sea, yo creo que al final el tecno, a mí me gusta decir que el tecno es cultura, y hay una cultura, el tecno, una cultura, el club, hay muchas cosas detrás de un género musical que yo creo que otros géneros no tienen, y al final es como por lo que te quedas. O sea, porque técnicamente a un DJ hay los géneros que son 4x4, que son 4 bits, le da, te da igual pinchar tecno que house, son muy parecidos, pero yo creo que, no sé, yo me quedo en el tecno por eso, porque yo creo que va como mucho más allá de la música y mucho más allá de ser un género más. Dentro del propio tecno no hay como una brutalidad de estilos distintos, o sea, es que es un mundazo. La teoría, bueno, que también teníamos la duda, entre electrónica, tecno, underground, house, no sé qué. O sea, por ponerle nombres a todo, o sea, al final, desde lo que has dicho, electrónica al final es como el género general que engloba todo el tecno, el house, todo eso está dentro de la electrónica, y luego, pues eso, dentro del tecno tienes un montón de subgéneros, un montón de, al final, todos nacen de otros géneros y eso, el tecno, por ejemplo, el tecno, bueno, viene de Detroit y nace de otros géneros, el house vino de la música disco, todos los géneros, o sea, vienen como de... O sea, que cada uno tiene su historia, ¿no? Sí, cogen como referencias de otros lados. De otros lados, sí. O sea, que la electrónica es la mamá de todo. El TVJ es la mamá de todo. Joder. A mí me flipa porque Lander y yo, y bueno, y tú también has estado alguna vez con nosotros, que hemos coincidido alguna vez en alguna pincha de tecno o lo que sea, y es una pasada la capacidad que tiene este hombre de abstraerse de todo lo que está ocurriendo y analizar lo que se está pinchando. O sea, hay cosas que aquí no se saben, pero Lander también es mi inventor. O sea, yo estoy aprendiendo a pinchar porque de verdad que la espinilla no se me ha quitado y Lander es el que me está enseñando tal. Yo he empezado, la primera clase que me dio fue de tecno. Y sí que es verdad que, joder, él me dijo una cosa que fue, apenas me lo dijo, todas las fiestas que voy me fijo, es fíjate en el DJ y que verás cuándo pincha y cuándo no. Y creo que tú, sabiéndolo, como que te fijas más, lo disfrutas más o lo disfrutas menos, ¿no? Sí. O sea, yo, bueno, lo de disfrutar es un tema, no sé, yo ahora mismo soy incapaz un poco a veces de eso, de abstraerme del todo y disfrutar solo de la fiesta como uno más. Al final, cuando eres DJ, yo creo que estás a todo. O sea, a mí es lo que me pasa, que al final estás, quieras o no, estás a todo y te vas dando cuenta de cosas, para lo bueno y para lo malo. O sea, hay veces que igual que te das cuenta de los fallos, igual que te, como que, o sea, te das cuenta de los fallos, pero también cuando el DJ hace algo creativo, hace algo bueno, como que lo valoras más. Yo creo que cualquier otra persona, al final, para el que no sabe, todo suena igual, pero para el que sabe, yo creo que cuando el DJ, pues, no sé, se atreve y hace algo nuevo, hace algo guay, te das cuenta y dices, joder, pues, qué valor, ¿no? O sea, que lo hagas eso en tu habitación tú solo practicando, vale, pero delante de gente que cojas y tengas ese valor para probar cosas nuevas y que salga guay encima, pues, joder, lo valoras mucho más. ¿Cómo es el momento de reflexión? En el sentido de, ¿cómo es el momento de salir de la discoteca a las 7 de la mañana y volver a tu casa? En plan, ¿qué piensas? ¿Qué movida he hecho yo aquí? ¿Ha salido bien? ¿Ha salido mal? Ya no solo cuando pinchas tú. No, dices después de una cosa. O sea, ambas cosas, cuando tú estás pinchando y cuando vas a ver a alguien pinchando. Momento puro de reflexión, tío. O sea, me acuerdo de este viernes mismo, me quedé a, después de la fiesta de basis, me quedé a decirle arriba y cerraron con una canción de, de Detroit, tío, mítica del, o sea, de historia del tecno, fue un cierre súper chulo y volvía yo a casa pensando como, Llorando, ¿no? Como, joder, qué momentazo, qué vibra había, qué íntimo, o sea, se sintió un momento íntimo y volvía a casa pensando en eso. Y luego, pues, hay veces que, porque yo he adelantado, pero hay veces que te dan ganas de llegar a casa y digo, wow, voy a encender la mesa, tío. O sea, que llegues inspirado también, ¿no? Sí, 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 cien por cien. O sea, yo creo que eso nos pasa a muchos DJs que ves otra gente pinchando. Por ejemplo, hay una cosa que me ha, a partir de que empecé con el tema de la mesa y tal y a pinchar, hay una cosa que me da mucha rabia, que es cuando voy a una discoteca o a una fiesta o lo que sea, ver al DJ que no está a lo que realmente tiene que estar. Y eso me cabrea porque digo, tú eres aquí como el anfitrión de la fiesta, ¿no? O sea, tú tienes que darle el movimiento. Y si tú estás con el móvil mientras pinches, es como que no estás realmente a lo que estás. Eso pasa mucho. Sí, o sea, sí, pero no, ¿eh? Ahí también, en lo de que el DJ es el anfitrión, eso es algo con lo que yo estoy como bastante en desacuerdo siempre. O sea, yo creo que el protagonista nunca tiene que ser el DJ. Yo creo que el centro de atención nunca tiene que ser el DJ. Sino la música. Tú como DJ también tienes que hacer esa reflexión personal de decir, no soy yo el protagonista de esto. El protagonista es la música. O sea, y el DJ es la herramienta, ¿no? El DJ es al final lo que utilizas tú para... La vía, ¿no? La vía, para propagar un mensaje, pero que no... El mensaje lo tiene que dar tu música, no tú. Pues parte de eso, pero en parte tampoco está bien, pues eso. Que el DJ, al final tú estás trabajando, tienes que estar a lo que estás. Igual que cuando vas a no sé dónde, no te gusta que te atiendes, esté con el móvil y no te haga caso, igual que en una fiesta, pues el DJ también tiene que estar a lo que está. O sea, y eso también dice mucho de técnicamente ese DJ como pincha o qué hace o qué no hace. Placely. Una playlist de Spacely. Vete a Placely y yo te voy a por culo. Totalmente, si estás a lo que estás, no te ha... O sea, ya me han pasado veces, ¿no? El otro día, guau, te fui a ver, no sé qué. Y dices, ya, pues no me he dado cuenta, tío. O sea, ya lo siento, pero es que no... Estás a lo tuyo. O sea, visión de túnel completamente, solo ves EQs, Fathers, la mesa, y tu cabeza no para. En el tiempo que estás pinchando, no paras. Cuando estás pinchando, ¿qué piensas? Por ejemplo, además, tipo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, o voy a poner esta canción, voy a poner... Te da tiempo a pensar en la lista de la compra. No creo para tanto, pero... En plan, cuando estás escuchando una canción en el casco, mientras estás sonando la otra... En que todo vaya bien y es un no cagarla constante. Es un plomo constante, tío, yo creo. Muchas veces estás... O sea, el DJ muchas veces está como pensando por delante de la audiencia, en plan, está pensando en lo que viene siempre. Todos los relatos estás como pensando en lo que va a venir. Pero sí, es un no cagarla constante. Cuando pruebas una transición diferente o algo nuevo, es como... Igual levantas un poco la mirada y miras a ver cómo está la gente. O cuando la cagas, muchas veces... Hay mucho DJ que ahí se dice que cuando la cagas tienes que como... Arreglarla, ¿no? Y hacer como si nada, muy rápido. O sea, yo me he pasado veces de que, en vez de parar la canción que no está sonando, paras la que está sonando. Y se para la música, tío. Darle otra vez rápido al play y ni mirar a la gente. O sea, no ha pasado nada. Se habla mucho en la música. Cuando yo tocaba el violín, me decían, aunque suene mal, aunque suene como si estuvieses matando a un gato. O sea, no pares. Porque si paras ahí, la gente se da cuenta. El que te está escuchando no está atendiendo ni sabe lo que estás haciendo. Pero tú sigue para adelante y ya como salga. Yo vi un TikTok de un DJ, no me acuerdo cómo se llama, que ahora está muy famoso. Es música en plan... Sí, comercial. En el comercial, eso es. Y la cagó en un bolo. Pero no sé cómo hizo, pero la arregló para que ahora está mejor. Sí, en... Igual dices, Fredeguen, creo que es Fredeguen. Hay un... Fredeguen ahora pincha con Skrillex y con... Bueno, hay un clip en el que uno de los que está detrás es formato bailar room. Se vea, está el DJ y la gente detrás pegada. Y uno de los que está bailando, sin querer con el codo, para la canción. Claro, y se para la música. Se da cuenta, el que le ha dado al botón también, que ha parado la música. Le pide como perdón y Fredeguen, súper guay, le... Nada, le hace caso, le dice, va, tranquilo, no sé qué. Y vuelve a poner la música y es un momento como súper chulo, pero sí. Pasas cosas, sí. Cosas pasan, pero... Pues eso, tal cual. O sea, y la cosa es que eso. Hay que tirar para adelante y... Otra cosa que me he dado mucha cuenta de Lander es que tiene una extremidad extra en este cuerpo, que es el pendrive. Siempre, tío, o sea... El momento pendrive, o sea... El momento pendrive, es que siempre, o sea... Es que sabía que lo iba a tener encima, es que no falla. Siempre, los pinchos, siempre... Pues acaso tienes una mesa y dónde... Sí, el otro día no sé qué, en Arrica creo que me dijiste no sé qué y saqué también los pendrive, en verdad, sí, sí, está ready. Es como mítica escena de película, ¿sabes? De necesitamos un piloto, hay que aterrizar en el avión. Tal cual. Pues necesitamos un DJ. Ahí está, Lander. Médico, médico, ¿dónde hay un médico? Yo soy DJ, no pasa nada. Yo creo que es el sueño. Yo creo que es el sueño, de todo DJ, ¿no? Que de repente se para la música, el DJ lo hace un infarto y tiene que continuar la música, ¿no? Y apareces, yo tengo el pendrive. Cambiando un poco de tema, así, ¿cómo ves la noche en Vitoria? Pues yo, joder, eso es un poco cliché encima de esto, pero yo creo que Vitoria es un poco un oasis, porque yo creo que la oferta, hablando de electrónica, yo de lo demás no entiendo, no lo sé, pero hablando de electrónica yo creo que Vitoria es un poco oasis porque, o sea, hay una oferta, hay una variedad y que la gente, o sea, los promotores de Vitoria se atreven con cosas que yo creo que no se atreven en otros sitios de Euskadi y del norte de España yo creo que tampoco. O sea, yo creo que, por ejemplo, la Jimmy Jazz es como una institución en lo que es la cultura underground y la cultura de la electrónica y yo creo que aquí tenemos mucha suerte de tener esto aquí porque en otros sitios de España ves clubs que se venden a lo comercial, gente que eso, pues pasa de, o sea, muchas clubs que tienen mucha historia y mucho por detrás pero que se venden a lo comercial y... A lo que está en el momento y no a lo que realmente es su filosofía, ¿no? Eso es usada con... Y yo creo que aquí hay promotores que tienen un propósito más allá del beneficio económico y eso, pues, como artista... Bueno, llamarlo artista igual es mucho, pero bueno. Como DJ es el agradecer, no solo para pinchar, sino también para ir a fiestas y cosas underground. O sea, yo siempre lo digo, el underground hay que cuidarlo y... Y que es difícil también porque al final tú ves mucho monetario que te puede llamar, pero luego sostener eso... Por supuesto. Puede que haya... Tenga un pico, puede que haya bajado más... Pero eso nos pasa a DJs, promotores, dueños de discotecas... O sea, al final lo comercial vende y yo entiendo que hay que... O sea, todo el mundo tiene que comer, pero bueno. Por eso mismo que se le dé una oportunidad al underground y que haya esa oferta, es que es de valorar y es de agradecer. O sea, al final eso es trabajo de todos. Ya. O sea, ahora, por ejemplo, que ahora en estas fechas va a salir el tema del Blackworks y todo eso que hemos estado viendo, que literalmente se ha hecho una campaña publicitaria enorme aquí en Vitoria sobre ese evento. ¿Tú qué opinión tienes sobre ese tipo de eventos y que salgan aquí en Vitoria? Bueno, o sea, que salgan Vitoria es positivo porque... O sea, son megaproducciones que, por ejemplo, lo que has dicho, la publicidad que se le ha hecho es terrible. O sea, hay equipos de gente detrás que tienen muchísimo talento. Luego la puesta en escena, si veis eventos de ese tipo, la puesta en escena es brutal. Antes, viniendo aquí, hablábamos de Afterlife, que es otro evento de ese relojo. Y las visuales que tienen en Afterlife, por ejemplo, es terrible. Y Blackworks y movidas de estas tienen un equipo de profesionales detrás, que es tremendo. Pero luego musicalmente sí que es verdad que hay veces que, pues eso, al final son muchísimas entradas que hay que vender y en un formato más underground, en un formato más íntimo, más... Eso, underground, yo creo que no funcionaría tan bien. O sea, es más comercial. Sí, es más comercial. O sea, por ejemplo, Blackworks es hard techno. Si te gusta el hard techno y te gusta el techno que hay ahora de moda, pues hay un back-to-back, creo que es Nico Moreno o D.E. No sé muy bien, porque no entiendo yo de hard techno y no estoy esto, pero sí que... Si te gusta el hard techno, es una oportunidad guay. Encima, es formato boilerloom, que es que el D.E. está en el centro. O sea, musicalmente y en cuanto a producción, guay. Y, por ejemplo, ahora ya que te digo que igual la parte de nuestro público no conoce que es Blackworks o lo que sea, Bueno, por favor, Erika, danos una explicación, una masterclass de lo que es Blackworks, por favor. Gracias. Vale, pues a ver, el festival Blackworks va a llegar a Vitoria el próximo 24 de febrero y se va a llevar a cabo una fiesta de techno durante 12 horas en el Bus Arena. Actuarán nueve artistas bajo el nombre de una rave de 360 grados. Bueno, se trata de un festival de techno que combina sonidos duros y rápidos con efectos visuales y de iluminación. Y bueno, también es un evento con popularidad internacional porque antes de aterrizar aquí a Vitoria ha pasado por distintos países como Medellín, Budapest, Rotterdam o incluso Nueva York con artistas de renombre. Qué guay, oye, tiene buena pinta, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí. ¿Habrá que ir o qué? Bueno, ya veremos. Yo no creo que vaya, pero os animo a que probéis y a que vayáis. A que vayáis, sí. Oye, y por ejemplo, ya hablando también con el tema de Vitoria, ¿crees que aquí en Vitoria hay como una cavidad o un recibimiento bien, un buen recibimiento a los DJs nativos o de la zona? Sí, sí, por supuesto. ¿Crees que hay buen apoyo? Por supuesto. Sí, sí. O sea, eso, es que volviendo a hablar de la Jimmy, la Jimmy al final... Bueno, hay más discos, o sea, no, hablo de la Jimmy porque es yo creo que lo más grande, pero bueno, por ejemplo, a la Bedi ahora también está haciendo programaciones chulas y está llevando a gente guay de Vitoria. Por ejemplo, acaban de sacar el carcel creo que de febrero y hay gente chula de Vitoria. Y sí, yo creo que es buen sitio para los artistas. Hay un espacio, hay... Y encima hay un espacio que yo creo que en comparación a otros sitios tiene una ventaja. O sea, no sé. Pienso que sí, que es guay y que es una oportunidad para toda la gente que... O sea, si eres artista allí y lo que sea, la Steis es un buen sitio. Pues me alegra escuchar eso, la verdad. Porque siempre se escucha lo contrario y ver otra opinión y ver que sí que hay cosas... Es como gratificante, ¿no? Sí, sí, o sea, claro que hay cosas y claro que hay cabida para todo tipo de música y gente y yo creo que es un poco encontrar tu rincón. Yo entiendo que para el que no conoce a Vitoria o para el recién llegado igual... La sensación es que se quede corto, pero lo bueno es que vuelvo a lo mismo de antes. Las fiestas guays y lo bueno no es fácil de encontrar y normalmente también es un poco... Por eso no son fáciles de encontrar porque tienen otro rollo, otro estilo y otro objetivo. Entonces hay que buscar lo bueno. Aquí todos tenemos figuras y referentes en el mundo. ¿Cuáles son los tuyos? Bindiésel. No, no sé. Joder. En cuanto a lo musical, yo creo que una referencia más que un sitio es un estilo. Yo creo que Detroit y Berlín, en mi estilo de música, son las claras referencias y es de dónde viene todo esto. Y en cuanto a artistas concretos así, siempre, no sé, quedándome un poco con lo que haya visto hace poco. El set de Horde Marcal, René Wiese que lo vi en el dance, Jeff Mills, bueno, Jeff Mills es historia del tecno, por ejemplo. Gente que sigo, gente que me gusta y así... Danny Wabbit, bueno, nombres que ya os irán resonando. Mira, Judy, que es aquí de Gasteiz también, es un tío muy guay, está haciéndolo chulo. Y colectivos así más, un poco yendo más a lo local. Yo creo que hay un colectivo aquí en Donosti, Enigma, que es terriblemente bueno en lo que es la música grube y el tecno grube. Y yo creo que hay gente guay aquí cerca que son referencias y que miro a ellos y digo, joder, qué guay, que gente chula que hace cosas diferentes, tío. Y es bueno mucho. Qué guay. O sea, pero por ejemplo, ahora se resuena mucho que Berlín, Berlín, tecno Berlín, tal. O sea, tú que has ido allí, creo que has estado en un colectivo tocando y en una entrevista, ¿no? Bueno, participo para un colectivo de Budapest, Blog, se hizo una sesión para ellos, pero sí, Budapest es un poco, también está intentando... Blog justo es uno de los chavales de Budapest que está intentando llevarlo underground a Budapest, pero eso, es un poco, intentan beber todos los colectivos, todo el mundo underground bebe de Berlín. De Berlín, sí. Porque Berlín es la meca del tecno en Europa y casi casi en el mundo, uno, con el cierto respeto que merece Detroit, porque es donde viene la música de verdad, el tecno, pero Berlín, perdón, ahora mismo es la meca. Lo top, sí, sí, sí. ¿La diferencia que hay entre, supongamos, Berlín y otras partes que has estado tú en fiestas de tecno o mismamente aquí en Vitoria? Joder, pues yo creo que en Berlín a mí lo que más me chocó es el tratamiento que se le da a la música y a la cultura del club. O sea, bueno, primero que existe una cultura del club, que aquí no. Aquí hay colectivos, lo mismo, vuelvo a hablar antes, que intentan impulsar eso, pero no existe eso. Y en Berlín sí que existe una cultura del club y yo creo que el tratamiento ya, no solo, sino políticamente el tratamiento que se le da... Ahí las discotecas son, o sea, no están al nivel de los casinos y esos sitios como aquí, ahí están al nivel de un teatro, al nivel de... O sea, es lo que decía antes, que el tecno es cultura en Berlín desde hace poco, desde el COVID o así, se les da ese tratamiento a los clubs y hay una cultura alrededor de todo eso. Y yo creo que eso luego también como audiencia y como persona que va a un club se nota mucho. Ahí tienen políticas de... las cámaras están prohibidas... O sea que hay cuidado. Ahí hay cuidado. Sí, bueno, cuidado. Son espacios mucho más liberales y mucho más abiertos y yo creo que eso siempre es guay y son buenos sitios para ir y liberarte y... Sí, quién eres tú, ya está. Eso es, tal cual. Y nadie te va a juzgar, nadie te va a mirar, nadie te va a sacar una foto, nadie te va a decir absolutamente nada, eres uno más. Yo salí solo en Berlín, o sea, fui solo de fiesta. Hostia. En una ciudad terriblemente grande que asusta y no me he sentido más seguro en ningún sitio aquí cerca. Bueno, cuéntanos esa experiencia. O sea, ¿cómo fue? Porque fue Tresor, ¿verdad? Sí, estuve en Tresor. ¿Cómo es entrar en Tresor y cómo fue todo el proceso? Para mí es surrealista. O sea, Tresor es una... es uno de los clubs más... que más importancia ha tenido en la cultura del tecno. Tresor nació... bueno, no sé si... me imagino que no. Tresor nació en el 91. O sea, justo en el 89 se cae el muro de Berlín. Y Tresor nace en el 91. Y en una entrevista a Dimitri, que es el jefe de Tresor, bueno, el creador de Tresor, dice una frase muy chula que dice algo como... tipo que la gente joven del este y del oeste tenían ganas de celebrar y de... eso, de fiesta, y Tresor les puso el sitio y la banda sonora. Y yo creo que... eso es muy guay. Y por eso, para mí, estar como en ese club, luego ese Tresor se cerró y se abrió otro, pero estar yo como en Tresor, estar en ese sitio al que tanto he hablado, ese sitio que ha tenido tanta importancia en la electrónica, para mí fue como... no sé, se me quedó como grande el sitio. Pues, pues, ¿hay alguna vez que he escuchado de... bueno, mi novia también estuvo en Berlín y ha estado en algún club y tal? Me ha dicho que es una pasada también por la estética del club, cómo hacen las cosas, el tema de las salas que tienen aparte, que los baños tú vas y literalmente tienes gominolas, agua, condones, tal, montón de cosas. Y dices, hostia, pues se nota que aquí la cosa es más abierta. Porque tú vas a... aquí en España nosotros hicimos una fiesta que literalmente poníamos condones por sexo, para cuidar el sexo seguro. Y no fue muy bien que se diga la... 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 sí, la temática o lo que sea. O sea, y al final es como dices, ahí va el avance que hay en otro sitio y que aquí no. Hay otro tratamiento. Se le da otro tratamiento a la fiesta. O sea, al final aquí, pues, por X o por Y, se tiene otro tratamiento y aquí tú hablas de una fiesta de tecno y eres un yonki, un drogadicto y aquí no te gusta el tecno, a ti te gusta la droga. Sí, que son etiquetas que se ponen directamente. Son etiquetas y etiquetas mal puestas, yo creo. Y, pues, no existe esa educación aquí, yo creo. Es lo que falta y es lo que se siente cuando vas ahí. Que hay otra educación y otra... otra vibra en general mucho más segura y mucho más guay. Antes has hablado de... de que tú buscas mucho en el público que... o tú has sentido como público que en Berlín o en lo que sea, o que en el tecno en general, la libertad es muy importante, en plan, es sentirse libre y todo eso. ¿Tú crees que cuando te has pinchado has conseguido eso en tu público? O sea, ¿has visto que tu público se ha sentido seguro y libre? Sí. A ver, esa responsabilidad yo creo que no cae al 100% en el DJ. El DJ sí que, bueno, con la música tiene que un poco acompañar a todo eso. Yo creo que esa... o sea, el propio público es el que tiene que cuidarse a sí mismo. O sea, yo creo que como audiencia y como... o sea, te tienes que cuidar a ti y a tu alrededor. Y yo creo que eso es lo que falta a la gente de aprender y de que hay que mostrar... hay que tener unos valores y un respeto en la pista de baile. O sea, en la pista de baile todos somos iguales. Yo pienso que la pista de baile es una herramienta terrible para eso. O sea, en la pista de baile no hay diferencias de género, de clase, de absolutamente nada. Todos somos iguales. Todos venimos a bailar, a pasarlo bien. Y el DJ, por supuesto, tiene que acompañar en eso. Entonces, sí que intento, pues bueno, un poco a través de mi música inculcar esos valores o transmitir eso. Pero bueno, yo creo que va más allá del DJ, de la música y de todo. Yo creo que es un aspecto ya más personal y más cultural, diría. Y aquí dando chicha a lo que nos gusta. ¿Te veremos aquí pinchando en Vitoria? Pues yo creo que sí. Yo creo que pronto... no, se vienen cositas. Sabemos cosas. Sabéis cosas que muy poca gente sabe, ¿eh? Joder, me siento privilegiado. Sí, marzo, principios de marzo hablaremos. Hablaremos. Sí, guay. Hablaremos. Y ya, aparte de aquí en Vitoria y tal, ¿has pinchado en otros sitios? Sí, bueno, yo empecé pinchando aquí en Vitoria, pero luego me he movido un poco en Zarauz también. Últimamente he tenido algún bolo de la mano de Danda. Ya está asamblada, una asamblada de gente joven de Zarauz, en el Gasteche, que bueno, el Gasteche siempre... El Gasteche y el movimiento de los Gasteches siempre abre las puertas a gente nueva y a talentos nuevos y, bueno, me han dado a mí la oportunidad. Y luego, pues eso, llevo mucho tiempo intentando maquinar aquí algo nuevo por Vitoria y parece que las cosas... Se alinean y que se va a liar más. Bueno, ya para ir terminando, toca jueguillo el juego. Toca jueguillo, toca jueguillo. Te vamos a sacar aquí todo lo que vamos a experimentar. La verdad que nos hemos pegado un triplazo con este juego, o sea, puede ser algo maravilloso. O sea, vale, te vamos a poner tres personajes famosos, ¿vale? Y tienes que escoger con esas tres personas a quién te llevarías a Chosnas, ¿vale? A un concierto de lo que sea, a Chosnas. ¿A quién te llevarías a Tresor? Vale. ¿Y a quién te llevarías a escuchar una sesión de piano de Mozart? Vale. Para ver si Mozart revive y nos hace la sesión de piano. Bueno, yo qué sé, pero alguien tocando el piano, que no queremos para nada decir que el piano no tiene talento, es la barbaridad máxima, pero tampoco es otro contexto. Eso es. ¿Vale? Tres contextos muy, muy, muy diferentes. Pues bueno, ahora vienen las personas que también son diferentes entre ellas bastante. Bueno. Vale, a ver, aquí vienen las primeras tres personas. Fernando Alonso, Antonio Lobato y Mar Márquez. A ver, ¿a quién te llevas a Tresor? ¿A quién al concierto de Mozart? ¿Y a quién a Chosnas? Fuah. Joder, es difícil, ¿eh? Ostras, yo creo que Fernando Alonso es un liado, ¿eh? Yo creo que Fernando Alonso se viene a Tresor conmigo y flipáis, chaval, flipáis. Bueno, sí, Alonso a Tresor, cien por cien. ¿Quién sabe? Bueno, cada vez que en Año Nuevo salen fotos suyas en Mónaco de fiestas, salen cositas. Alonso a Tresor. ¿Tengo que a Chosnas o Mozart, piano? A Lobato, no, a Lobato al piano no, que no se callaría. No, 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 a Lobato a las Chosnas y daría mucho juego también. Yo creo que las Chosnas, imaginaos que os encontráis a Lobato en las Chosnas. Puede ser algo espectacular, ¿eh? Y con Marquez me voy al piano. De chico. Vamos a hacer mitad antes. Eso, estilo empieza a ser más chill. Sí, yo creo que sí, es el más tranquilo. Bueno, sí, pero no. Vale. Pues vamos con la otra sección. ¿Tu padre, tu madre o tu abuelo? Fua. A mi madre a Tresor, cien por cien. Eso, sencillo. O sea, eso, decidido. Hostia, va mal. Mi madre yo creo que sería la primera en ir a Tresor, si se lo propones. Yo creo que a mi madre de una. Con mi padre me iría a las Chosnas. Mi padre en las Chosnas daría mucho juego también. No lo conocéis, pero daría mucho juego. Y me voy con mi abuelo a Mozar. Tranquilito, a Mozar. Seguro que lo disfruta. Tu abuelo en Tresor también daría juego, yo creo. Sí, yo creo que sí. Vínticas fotos de, ahora que se ve mucho en TikTok, que pones al abuelo con las gafas y salen fotos súper random en una puta fiesta. En Tresor te encuentras de todo, ¿eh? En la Jimmy también, en la fiesta había gente que me impresioné, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, siguientes tres. Samantha Hudson, Lola Lolita y Marina Rivers. La Lola la teta de Mozar no creo que tampoco se callaría. Con todo mi cariño a Lola Lolita, ¿eh? Pero... Pilla a Lola. Pilla a Lola Lolita fumando. En Tresor. Entra a Tresor, nuevo amante de Lola Lolita. Mira, olia, Samantha Hudson a Tresor. Es que te dice que se me ha gozado. Cien por cien. Y ahora estoy entre Lola Lolita y Marina Rivers. Yo me llevo a Lola Lolita, a Mozar, para que dé un poquillo de juego ahí a... Para que se hagan unos Reels en las historias. Yo me llevo a Lola Lolita a Las Chosnas. Va, le compro un paquete Malboro y ¡buah, chaval! Y con Rivers a Mozar, tranquilito. Bien, buena cita. Y última. Matías Prats, Santiago Segura y Baillanos. Qué difícil. A Ibai... Bueno, a Ibai a Chosnas. Sí. Yo creo que si preguntarías a Ibai, a Ibai le gustaría volver a poder disfrutar de un día de Chosnas tranquilito. Totalmente, de fiestas de Bilbao o lo que sea. Bueno, tranquilito no sé si, pero... Bueno, pero como una persona más yo creo que le gustaría. Y luego los demás, Matías Prats y... Y Santiago Segura. Y Santiago Segura. A Matías Prats a Tresor. Sí, total, total. Y ya, en plan, ¿has visto el mítico clip este de Matías Prats saludando con una chancla? En plan, con una aleta de feo. No, 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 no. Yo creo que los fliparía, los fliparía, los fliparía. Oye, pues Santiago Segura también está juvenisando o algo, porque tuvo en el este de... En el este ciudadano y así, vaya liada tú. Sí, pero Santiago Segura, mira, lo último me faltaba Torrente en Tresor, macho. No, no, no. Mal, mal. Pues bueno, Lander, se nos va acabando el tiempo. Es que un placer enorme escucharte. Claro, es que sí. El placer es mío. O sea, al final, súper agradecido con las oportunidades que dais y con lo que habéis creído en mí desde el principio. A ciegas. O sea, súper agradecido con vosotros. No, a ciegas no, el talento se ve tú. Se ve. Bueno, tenemos buen ojo. Sí, como es, ojo... Ojo de loca no se equivoca. Eso es, ojo de loca no se equivoca. Y locos estamos para rato. Mi padre me dice, a ver, tú estás loco, estás chiflado, eres artista. Y yo, pues vale, gracias. Sí, tal cual. Gracias, esa es la palabra. Y nada, muchísimas gracias también a todos los que fueron a la fiesta del viernes 26 en la Back to the 2000, o 2000, como quieras llamarle. Y gracias por ver este podcast, así que... Sí, funcionó genial aquella fiesta, así que de verdad estamos muy agradecidos. Fue terrible, terrible. Terrible. Lander lo puede confirmar. Así es. Pero antes de acabar el podcast, vamos a entrar con Nagore, que nos va a hablar sobre la agenda cultural de estos días. Eso es. Vale. Estos días hay movidas chulas por aquí, ¿no? Yo hago con cositas más allá del tecno. Se trae con un pupurri, se trae de todo. De conciertos, hago de cine, un poco de todo. Entonces, como estamos por resaca de carnavales, lamentablemente voy a estar jodida. Ander del futuro. Os voy a hablar de una cosita que se va a hacer el martes de carnaval aquí, que igual no sabéis, pero es como una tradición que se hace, que es la quema de la sardina, que se hace en la Plaza Nueva y que está en José Leonelac tocando. Ah, mira, excuse me. Qué guay. Y eso, entonces, es por la tarde, eso sí. O sea, al altar de la Plaza Nueva, vais y está José Leonelac tocando. Así, una bebé niña, un martes cualquiera. Pero queman sardinas, ¿de verdad? Sí. Bueno, es una tradición. ¡Ostras, cómo tiene color eso! ¡Ostras! No, no sé si llegan a quemar como tal, pero es la quema de la sardina. Vale. Porque es martes de carnaval. Es una tradición que yo no lo había dicho. Pues yo no la había escuchado nunca. O sea, tengo que investigar porque yo no sabía que... La tradición, ¿dónde era la tradición? Porque... Ya, porque la sardina aquí yo me he quedado un poco loca. Es que en el Pantano hay sardinas también. Sí. Ya, pero más allá de eso, luego ya en los conciertos, en la Gini, el 22 de febrero vienen tres grupos emergentes de Vizcaya. Ajá. Que como tienen un año o dos años de vida, así, acaban de empezar en el mundillo y son chopet, son... Katu y SS. Hostia, vaya sarma de nombre, ya me has hecho que... Ya, vaya sarma tú. Es que, de hecho, ese grupo va a estar en el cártel de Bebe Kalai, así que... Ah, ¿sí? Mira. Joder, qué nivel. Sí, que yo creo que... Yo creo que es ir, cada uno tiene un estudio diferente, porque está escuchando, cada uno tiene un estudio diferente. Y vas ahí, vas a salir la tarde o noche, en la Gini y por 10 euros. Ala. De hecho. Va a pasar. Tres grupos. Muy, muy, muy. Tres por uno. Joder, apuntamos. Pues sí, la verdad. Apuntamos. ¿Y qué más hay? Y luego os traigo cine, porque febrero es mes de cine. Ah, lo veis. A mí me encanta febrero porque las salas de cine se petan de todas las películas de los Oscars, los Goya, porque los Oscars son marzo. Sí. Y entonces ahora aprovechan para sacar todas las películas, para que ya cuando llegan los Oscars, hemos visto todas. Pero yo os traigo dos películas que no van a los Oscars, porque no puede entrar ahí todo. Entonces, se estrella en estos días Ferrari. Hostia, eso te va a dar. ¡Lander, has oído eso! Lo he oído, lo he oído. Y el cantante, cuenta de la historia de la mujer. Hostia, qué guay. Sí. Ole. Qué guay. Y el actor es Jacob Elordi. ¿Excuse me? ¿En serio? Sí, que es de internet, sí. Oh, no. ¿Es el alto de Euphoria? Sí, sí. Sí. ¡Joder! Y la voz, ¿eh? Y la voz. ¿Canta bien? Es la voz así grave. No sé qué. Ajá. ¡Uf! ¡Cachondo! Hashtag cachondo. Lo más importante es para el final. ¿Qué será? Uy, el 23 de febrero, apuntadlo, bueno, vosotros no. Lo apuntamos, lo apuntamos. Yo no tengo que apuntarlo. En los Oscars tenemos esta diosis. ¡Joder! Vaya tela. Vamos adelante. ¿No? Sí, sí, sí. En redes sociales. Os enteraré por ahí. Haremos ahí nuestro trabajo de marketing. Sí. Y ya estaría. Nos petamos la cabeza. Pues muchas gracias. Y si tenéis cualquier cosa de exposiciones, ya sabes, que le puedes buscar a denunciogasteiz.com, lo que sea. Ahí aprendáis. Y nos escribís, que igual se le dicen en el siguiente podcast, quién sabe. Ah, también, sí, sí. Es verdad. Nos pueden dar ayuda. Claro. No, no, sí, sí. Sociedad vitoriana y de alrededores, estamos abiertos a que nos contéis vuestras movidas. Así que muchas gracias, Nagore, por explicarnos un poco esta cultura. Gracias. Y pues esto ha sido todo, chicos. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Un besi.